Y esta canción se la queremos dedicar con mucho cariño para nuestro amigo El Topo Por darte todo, estás en mis manos vacías Por transformar todo tu gran dolor en alegrías Por darte todo, estás en mis brazos cansados He recibido como gran recompensa solamente una ofensa que me dejes de lado Ingrata, no me has dejado ni un poquito de ti Me he preocupado por hacerte una reina, por verte más bella y tú me das dolor Ingrata, no me has dejado ni un poquito de ti Luché como león desde mi pobreza, por darte riquezas Y el pago, me estás matando Vaya el saludo para la gente de las plumas, para la gente de Gobernador Costa Para la gente de Esquiel Serviento Y para un amigo, para vos, Esteban Peña Por darte todo, estás en mis manos vacías Por transformar todo tu gran dolor en alegrías Por darte todo, estás en mis manos vacías Por darte todo, estás en mis brazos cansados He recibido como gran recompensa solamente una ofensa que me dejes de lado Ingrata, no me has dejado ni un poquito de ti Me he preocupado por hacerte una reina, por verte más bella y tú me das dolor Ingrata, no me has dejado ni un poquito de ti Luché como león desde mi pobreza, por darte riquezas Y el pago, me estás matando Luché como león desde mi pobreza, por darte riquezas Luché como león desde mi pobreza, por darte riquezas Y el pago, me estás matando Luché como león desde mi pobreza, por darte riquezas Luché como león desde mi pobreza, por darte riquezas Luché como león desde mi pobreza y me das